Música Música Muchos años estamos luchando con paros, huelgas, para que se pueda incrementar el presupuesto. Esto afecta en todo el Perú. Aquí en Lima tenemos que no hay medicamentos, insumos, equipos, reactivos, infraestructura, en regiones hay mucho más. No hay rectoría del ministerio. Eso le pedimos a nuestro ministro pueda ejecutarse y cumplirse la norma. Asimismo, nuestro ascenso en la carrera, que en forma normal debe ser cada cinco años de todos los trabajadores, no se da y perjudica económicamente a todos, debilitando nuestra atención. Crea un mal clima laboral y estos son derechos justos y legales. Música 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 Música